¿Puedes explicar por qué siempre se paran así? Pues la posee es de energía para el bailarín. ¿Pero no se supone que la energía cuando uno cruza los brazos se cierra? Pues depende del cruce de los brazos porque si voy a hacer brazos. No me los mareen desde el principio. Estanes guardando la energía para botarla toda. ¿Y dedicados al hip hop hace mucho? Aproximadamente cuatro años dándole al breakdance. Ah, al breakdance. ¿Y son grupo hace cuatro años? Hace cuatro años. ¿Cómo se llama el grupo? Evolution Crew. Evolution Crew. ¡Qué bien! ¿Y cuál es el plan? ¿Hasta dónde quieren llegar? No, hasta lejos. Hasta donde podamos, hasta donde el cuerpo nos dé. Bueno, entonces vamos a ver cómo están de talento. Vamos a ver cómo están de talento. ¡Vamos! ¡Vamos a ver cómo están de talento. ¡Vamos a ver cómo están de talento. ¡Vamos! 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 Bueno muchachos, me gusta el grupo. El único complique es que aquí los grupos de baile están bien, bien buenos, o sea que están convirtiendo con gente muy, muy, muy dura. Están bien, los veo como un grupo homogéneo y consistente, me gusta. Me gusta como toda la dinámica que tuvieron y bueno la presentación estuvo muy bien, los felicito. Gracias. Me gustó que no solo se presentaron como un grupo de baile, sino realmente como un equipo de trabajo. Pero estoy de acuerdo con Paola, el nivel de baile está muy, muy alto y sin duda hay momentos donde sí logran descoordinarse por más de que se ve como un equipo compacto. Bueno, votemos entonces, Manolo, ¿sí o no? Para mí es un sí. Alejandra. Ví algo en ustedes que sí me gusta, yo les voy a dar un sí. Silas está difícil, a bailar. Bienvenidos. Yo les recogí las gafas a algunos, no sé de quién son, pero... No sé, pero vea, hasta me las puse y todo. Bueno, les fue muy bien. Muchas gracias. Ya oyeron, ¿no? Hay unos grupos que están por allá. Te va a mejorar eso, una buena coreografía. Sí, ya está listo. Mucho fuerte, mucho fuerte. ¿Usted comentó bien gafas? No, siempre bailo así para no dañarlas. ¿Pero vio todo o no? Sí, claro. Ah, bueno. Muchachos, nos vemos en Bogotá. Muchas gracias. 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 Gracias.